Pero ojalá... Ah, vamos a ver... No, pero no, aquí no iba... Me dijiste que eran cuatro... Que eras diamante cuatro. Ay, ¿cómo que dices diamante cuatro? Estás loco. Eran tus sueños, bebé. Por aquí, ahora. Los sueños por asneos, ¿verdad? Por asneos. ¿Por años? Por años, por años. Será que voy por Durche. Sí, ya lo vi a un lugar. ¡Curra, chavo! ¡Curra! ¡Uy, es de cerca! ¡No, mai! ¡Se murió! ¿Se salva? ¡Uy, no! ¡Ya! ¡Está demasiado ya! ¡Imposible! ¡No, manches! ¡Yo solamente tengo una aquí! ¿Qué les pasa, Freddy? ¿Qué les pasa? Se supone que usted me va a cargar a mí. Yo no sé. A ver. Se no me dejó ni respirar. El güey era pre. A ver, vamos a ver si... No, a ver si puede jugar con nosotros. En todos los modos... Tuve la experiencia. No, y el de la streamer se respeta de eso. Oh, qué lindo. Ay, Abraham, Abraham, Abraham. Pues yo no la lleve. Bueno, gracias. Qué chiquita. Gracias. Bueno, vamos a jugar la última y ya nos vamos. Los voy a mandar ahorita con el tío. O el tío Kratito. Con el jefe, jefe. Con el mero, mero, mero. Con el mero, mero, mero. Si es que todavía está en stream. No sé si todavía está en stream. ¿Todavía está en stream? Ay, vamos a ver. Lo del sí. Ya nada más le quedan dos horas. Ah, no, tres horas. Ah, no, no. Sí, dos horas. Ya le queda poquito. No, tres horas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a jugar así Voy a ir adelante Med kit aquí Syrínge aquí Med kit aquí No, 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 no! I don't care No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No Dios mío, mira, ya se está poniendo Él se cayó de sorpresa No, 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 no I'm not going to get her I'm going to change her A ver, we're going to change her Creo que ya debiéramos Que tengo tan sola No hay nada más que chupar No hay nada más que chupar